Un intercambio de las asambleas municipales de Bayamo y Manzanillo con nueve comisiones permanentes del Parlamento Cubano dio inicio a la visita que realiza la Asamblea Nacional del Poder Popular a la provincia de Granma previa a la rendición de cuentas del territorio al órgano legislativo más importante de la nación. El cronograma está previsto para cuatro días con el propósito de intercambiar con la población en sus comunidades y centros de trabajo y conocer cómo asumen los granmenses los retos que impone la situación actual del país y la implementación de los programas y estrategias diseñados para desarrollarnos desde el gobierno y las entidades administrativas. La Comisión de Atención a los Servicios, encabezada por la diputada María del Carmen Concepción, revisó en los primeros puntos de la agenda todo lo relacionado con la informática y las comunicaciones, el portal del ciudadano, los servicios del correo y otros temas para conocer si se implementan correctamente y los niveles de satisfacción popular. Por su parte, la diputada Marta Hernández, coordinadora de las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento, visitó bodegas, panaderías y el centro de elaboración de la empresa de alojamiento, encargado de garantizar producciones a varios mercados ideales y que aún está lejos de ser la unidad productora de alimentos que se necesita. Nosotros tenemos que demostrar que la empresa estatal socialista funciona y es eficiente. Otras comisiones recorren mercados agropecuarios, cooperativas, unidades del comercio y la gastronomía y el funcionamiento del propio gobierno, entre otros sitios. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así como los medios de discusión... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!